Bueno, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo le va? Daniel es mi nombre. Daniel, ¿cuántos años en el circo? Y yo soy tercera generación de circo, mis abuelos, mi papá, yo, ya 28 años en el circo, en el ambiente. ¿Y las águilas humanas siempre como águilas humanas? Siempre como águilas humanas, sí. Sí, exactamente. Fue, no fue nada grave, fue un mal tiempo y una de las luces que me enfocó mal, entonces como que perdí, me hizo un contratiempo, entonces ahí me escapé. Los movimientos deben ser exactos, es decir, un error puede pasar esto. Exactamente, sí, por eso siempre hay que estar bien físicamente y no hacer demás. Pero como siempre lo hago, vengo haciendo la misma rutina, tenía un poco las manos transpiradas y eso tampoco me favoreció mucho. Entonces cuando el trapecio me baja, me empuja para abajo y los brazos, las manos no me dan a sostener. Bueno, se te terminó el mundo ahí. Sí, o sea, no estaba muy alto y más o menos dentro de todo sabemos cómo amortiguar el golpe y todo ese tipo de cosas. Así que fueron, gracias a Dios, fueron raspones nomás, es decir, estamos todo bien. Bueno, cuando te caíste hubo un susto muy grande, ¿no? Porque, bueno, al caerse en una situación de esta a veces pudo haber golpes muy fuertes. Exactamente, sí, 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 por eso no me moví hasta que llegaron los médicos y dejé que actuaran los médicos. ¿Perdiste la lucidez en algún momento? Por unos minutos, puede ser que sí, por unos minutos sí, porque yo recuerdo cuando caí y ya después recuerdo cuando llegaron los médicos. Bueno, esto es adrenalina pura, aunque lo tengas muy ensayado, siempre hay ese riesgo, ese temor, ¿no? Sí, siempre corremos el riesgo de que pueda pasar algo. No pasa siempre, pero corremos el riesgo. Son números de alturas y más mayormente, en mi caso, que no me gusta usar cinturón ni red de protección, es un número más, un trapecio sencillo, no es tanto como los vuelos de las águilas humanas que son con red y todas esas cosas, digamos, ¿no? ¿Y ahora vas a tomar precauciones o no? No creo, pero sí, seguro, si no es por las buenas, por las malas tomaré precauciones. Bueno, los golpes dicen que enseñan, ¿no? Sí, exactamente, pero yo todavía sigo diciendo que fue el tema de la luz y sí, esa rutina la vengo haciendo siempre. Y un poco más de rellena en las manos, la seguridad del trapecio está en las manos, en las manos de uno. Si no te sentís seguro, no te subís y listo. O sea, fue un poco la transpiración, la luz y todo eso que pasó lo que pasó. Bueno, hay que entrenar mucho, estar concentrado siempre, pero en este caso la vida te enseñó algo, es decir, a veces los riesgos hay que asumirlos de otra manera, ¿no? Sí, exactamente, sí. Uno se pone a pensar en un segundo podés llegar a perder la vida o quebrarte algo y todo, así que seguramente empezaremos a cuidarnos más de ahora en adelante. Sobre todo por los que te quieren y están con vos, ¿no? Exactamente, sí, la familia, gracias a todos los del circo que están ahí, toda mi familia, que me apoyan, que vienen, que van. Saben que siempre ando con estas locuras, en el trapecio, si no en la cama elástica, siempre ando de acá para allá, andan a las corridas conmigo. Bueno, la próxima va a ser distinta porque por ahí queda un poco el recuerdo de lo que pasó, pero me imagino que tendrás ganas de seguir volando por el aire, ¿no? Sí, exactamente, si Dios quiere, hoy ya me dan el alta y mañana ya estaremos trabajando nuevamente con un poco más de precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!